Un Atanganai por poquito. Dale que no soy yo. Aquí tu brother, tu hermano, tu amigo Hugo Sabinovich. Estoy hablando un poquito bajito porque estoy en el Club Admirals en Dallas, Texas, en el aeropuerto. Esto pertenece a American Airlines. Es como que tú estás en el aeropuerto, pero este es un mundo súper especial. Es un club privado adentro donde hay salones como este. Mira, si déjame mostrarte así como este. Para tú venir y estar bien, si tú quieres bañarte, hay duchas también, hay bar, hay restaurante. Este es un mundo completamente distinto al aeropuerto cuando tú vas. Y soy miembro de esto ya por años. Y en medio de todos los viajes es como un oásis donde yo puedo cargar mi teléfono, puedo sentarme a crear cosas, ideas para la parte creativa en este momento de algunas empresas que estoy trabajando, especialmente con la de AAA, donde Conan es nuestro jefe. Y pues paro de momento y chequeo. Mis socios Javier González me mandan esta noticia. Ustedes saben que está corriendo esto fuerte. Y es sobre la parte de Daniel Bryan, la parte de que no firmó el contrato. La parte de que al no firmar el contrato, pues siempre hay la especulación que va a pasar y todo. Y de momento surgen los rumores. Wrestling Observer, Wrestling Inc., otras publicaciones. Nosotros lo hemos puesto en nuestras páginas, en nuestras redes, de que WWE tiene pláticas con New Japan Pro Wrestling para una unión, una alianza. Y ustedes dicen, pero ¿por qué de momento esta alianza? Y ahí es donde sale a reducir el nombre de Daniel Bryan. Vince quiere retenerlo, no quiere dejar a un agente libre que ya está hecho, que es legendario, que es Daniel Bryan, que les gusta a ustedes, que es respetado por sus compañeros, porque es un hombre íntegro. Y que había dicho que quisiera él luchar en New Japan Pro Wrestling y también con la empresa mexicana del Consejo Mundial de Lucha. Había dicho que él quisiera participar en uno de esos aniversarios. Ustedes saben que Daniel Bryan proviene de lo que se llama el circuito de luchadores independientes, que de momento se le abre la puerta y está en lo que es la WWE. Y ahora, pues, aparentemente esta alianza, según lo que se habla, es con el propósito de hacer sentir a Daniel Bryan cómodo y que gire en torno a la figura de Daniel Bryan, esta alianza con New Japan Pro Wrestling. Así que esto sigue sonando fuerte. Y por otra parte, yo también tengo mis propias conclusiones. Y es que Vince no ha podido entrar directamente al mercado de Japón. Es muy difícil tú entrar al mercado de Japón. Y New Japan, los dueños de New Japan Pro Wrestling, lo que hicieron fue que cerraron esa puerta y compraron la empresa femenina Stardom para que Vince no tuviera ninguna manera de entrar a ese circuito. Y el gobierno de Japón no te lo hace tan fácil. Estando en esta alianza, imagínate lo que tú puedes crear. La única casa grande que mete New Japan Pro Wrestling allá en el Tokio Dome es Wrestle Kingdom. Pero fuera de eso, vamos a ser honestos, aún en su propio país no son las casas grandes, son arenas pequeñas. Lo que tú conocerías como arenas que en sus buenos momentos WWE no puede estar ahí porque son una capacidad de 4.000, 5.000 personas, 6.000 personas. Pero ya estando el monstruo de WWE dentro con New Japan Pro Wrestling, pues ya habría muchas más cosas interesantes sobre esto. Así que sigue sonando fuerte que esto de esta alianza tiene que ver con lo de Daniel Bryan. Yo digo que sí, pero también digo que es una estrategia para Vince tener otro mercado. Japón tiene mucho dinero y Vince sabe que esto lo puede ayudar. Así que es como tener a Daniel Bryan contento, recuperarlo en el contrato y a la misma vez WWE tener una base sólida en Japón con un aliado que ya no estaría dispuesto a ayudar a otra empresa en Estados Unidos o entiéndase en otra parte del mundo. Puede ser la estrategia. Vince no acostumbra hacer mucho esto, pero algo se trama. Y creo que en eso tiene que ver lo de Daniel Bryan. Déjame ver, Pierce Otomayor, Magallanes, Samuel, Flores dice, grande, Vince trayendo a todo el roster de New Japan porque, esa palabra no me gusta. Al campeón universal, Roman Reigns. Mira, ¿y de qué se trata este negocio? O sea, ¿cómo tú haces un ídolo? ¿Cómo tú haces a una estrella? ¿Cómo haces a una campeona? ¿Cómo haces a un campeón? Pero cuando tú utilizas esa palabra de migrante, pierdes toda credibilidad. ¿Qué es lo que tú haces? Tú construyes un ídolo y el luchador o luchadora que venga a trabajar en esa historia usualmente sabe que tiene que hacer lo que es correcto. ¿Y qué es lo que es correcto? Alimentar una historia que tiene un principio, un génesis y tiene su apocalipsis, tiene su final. ¿Ok? Eso es parte de la historia. ¿Quién más tenemos por aquí? Déjame ver, ¿qué más tenemos? Máximo, Julio Oregón, Máximos, Roberto dice, ¿qué opinas de un Survivor Series con New Japan Pro Wrestling? Oye, estamos hablando de algo bueno. El problema que mucha gente no entiende es que New Japan no tiene los seguidores de una WWE. Ese es el problema. Ninguna empresa en el mundo tiene los seguidores que tiene WWE. Entonces, que se beneficia es la empresa que está haciendo el negocio. Y en eso puedes ponerle cualquier título. New Japan, puedes ponerle EIW, puedes ponerle Impact, Ring of Honor, MLW, le puedes poner el triple A, le puedes poner Consejo Mundial de Lucha. El gigante de los medios de comunicación en lucha es Vince McMahon. Por eso es que él es muy celoso en su producto. Por eso sacó a sus luchadores y luchadoras de todas las redes para que solamente vayan a través de él. Eso es parte de lo que es la historia de la lucha. Eso es parte de lo que es el negocio de la lucha. Eso es parte de lo que es la industria de la lucha. ¿Es esto bueno para la lucha libre? Interesante porque también nos obliga a todos los demás. a pensar en estrategias de cómo seguimos la parte nuestra. O sea, el mundo tiene que seguir digeriendo y es ahí donde un creativo, un promotor, una empresa decide, ok, si esto sucede, alianza de New Japan con WWE, ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar? Porque hay que pensar en estrategias. O sea, tú no puedes quedarte con los brazos cruzados y dejar que todo esto ocurra. Vaquero Michoacano está mirando esto, Rafael Fraticelli está con nosotros, Top Fan, Pepe Gómez, Torre dice, Huguito, de realizarse el trato de WWE y New Japan Pro Wrestling. Necesariamente rompería alianza con AEW y TNA. Yo no lo vería funcionar de otra forma porque en algún momento va a haber un conflicto, va a haber un conflicto. Ustedes saben que el Consejo Mundial de Lucha retiró su alianza con Ringo Banner teniendo a un mexicano como campeón mundial, al Toro Blanco Bush. Así que a veces hay decisiones forzadas, hay otras que no tienen sentido, pero la más interesante es que en este momento estemos hablando de una posible alianza de New Japan Pro Wrestling y de WWE que gira en torno a Daniel Bryan. Imagínate si hay una mente creativa que esta vez no la riegue y lo que se puede hacer. Porque si hay un hombre que puede vivir en los dos mundos del Strong Style de New Japan Pro Wrestling y el mundo fascinante de la Sports Entertainment de la lucha de WWE es Daniel Bryan que lo ha hecho muy pero muy bien. Así que vamos a seguir informando sobre esto. Los quiero mucho, los bendigo y estamos en Dallas. En breve mi conexión para México pendiente a más noticias. Hay muchas cosas interesantes esta noche que no te las puedes perder. Un Atangana y por poquito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!